Música Estamos culminando la instalación de un tanque tipo australiano para la producción de tilapia roja. Música Este tanque nos da unas garantías técnicas para optimizar la producción de peces. La calidad de los peces pues se ha comprobado que es mucho mejor. Prácticamente quedan listos ya para iniciar la producción de 10.000 peces cada 6 meses en este tanque. Música Música Música